Música Ya me conocí, se iba a sol, me duvé Supe que el amor al ver, estaba frente a mí Suspiramos, mi alma y yo Y yo puedo decirte lo que siento Que la sangre se llame en el calor Agradezco a Dios que lamento Que se volvía a los preciertos Vamos a cantar Que se volvía a elegir en nuestra vida Y en la siguiente hacerlos viejos y amarte eternamente Que se volvía a elegir en nuestra vida Las necesarias del cielo y tú Elegiría a ti Y sin pensar Que se volvía a elegir en nuestra vida Que se volvía a elegir en nuestra vida Y en la siguiente hacerlos viejos y amarte eternamente Que se volvía a elegir en nuestra vida Y en la siguiente hacerlos viejos y amarte eternamente Y en la siguiente hacerlos viejos y amarte eternamente